Búsquelo por favor Isaías capítulo 52 Verso 13 Aleluya, gracias Celia Isaías capítulo 52 Verso 13 Un versículo, vamos a leer Cuando ya lo tenga Confírmelo con un amén Que esta palabra va dirigido Para nuestro hermano Sergio A sus padres Y me atrevo a decir a la iglesia O en otras palabras Esta palabra es para todos Dice, ya lo tiene En el libro del profeta Isaías 52 13 Voy a leer bajo la dirección Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así He aquí que mi siervo Será Prosperado Lea conmigo Que tal si lo leemos todos juntos Si ¿Se anima? Uno, dos, tres He aquí que mi siervo Será Prosperado Número dos Será Engrandecido Y exaltado Número tres Y será puesto Muy en alto Palabra de Dios Dios bendiga a nuestra hermana Solista Hermana Ana Anita Dios te bendiga A su esposo A su familia Que Dios lo bendiga Muy bien Yo quiero desarrollar el mensaje Bajo un tema precioso Que dice Lo siguiente Cuando Dios promete Escuche esto El cumple Repita conmigo el tema Uno, dos, tres Cuando Dios promete El Hombre, dilo pues Chivijca chalás Tal vez no me entienden El quiché Pero Pero yo creo que Es más o menos De alguno Quicachá Porque ni quicachá Porque no hablan aquí El cachiquel O si Hermana Dina ¿Cuál es la idioma de acá? Sutoí Imagínese Nada que ver con el cachiquel Ni mucho menos del quiché Yo mejor no digo nada Porque de repente Voy a decir otra cosa Y de repente Usted se va a reír de mí O Se va a enojar conmigo Mejor Me quedo ahí Y en neutro ¿Verdad? Ni para adelante Ni para atrás Muy bien El tema es lo siguiente Cuando Dios promete El cumple No sé si usted ha tenido Una experiencia maravillosa Yo en lo personal De verdad Cuando Dios Cuando Dios promete Él cumple Solo que hay condiciones Diga conmigo condiciones Un poquito más fuerte Uno, dos, tres Condiciones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea ¿Qué requisitos? Algo que realmente Nos ponemos de acuerdo O sí O no Me bendice tanto Me bendice tanto Me bendice tanto Porque Dios dice Mire Te dice el Señor Hermano amado Hermano Sergio No lo dice Jerónimo No lo dice un apóstol No lo dijo un apóstol No lo dijo un profeta Dice Dios El Señor te dice Mi siervo Mire cómo te trata el Señor Mi siervo Dice En otras palabras La palabra siervo Mi servidor Mi trabajador Serás prosperado Habla de una prosperidad Y cuando Dios Nos habla O nos da una palabra En cuanto de prosperidad Él quiere prosperarnos En todas las áreas ¿Cuánto dicen? Amén En el área espiritual En el área material En el área físicamente Y en todas las áreas ¿Y cuánto se goza Por esa palabra? Les dije que esta palabra No es simplemente Solo Para el hermano Sergio Sino que para Todos aquellos Hombres y mujeres Que le creen a Dios Y que confían en Él ¿Cuánto dicen? Amén Amén Viene algo en mi mente Que Sergio Antes de que Marchara para los Estados Unidos Y mayormente Como la mamá Es la pastora Es una mujer De Dios No es para Ponerlo en alto Pero A Dios sea la honra Y la gloria Ella dijo Mencionó que Su mismo hijo Le dijo Mamá Ahora tienes que Orar por mí Porque yo Quiero ir Para los Estados Unidos Con un propósito ¿No es cierto? Con un objetivo Porque Queremos Posiblemente El deseo De su corazón A Él Es de que El ministerio De alabanza Tenga un buen equipo No equipo de fútbol Sino que equipo De agrio Posiblemente Buena Y ya lo tiene Parece Entonces Esto es Por lo que yo veo Posiblemente Su anhelo El deseo De su corazón Hermano Sergio Es de que Algún día Van a obtener Pocinas aéreas Y lo van a obtener No hay muchos amenos ¿Verdad? Porque ya no hace falta La envidia Pocinas aéreas No es que así es De verdad No dice el Señor Pedir Y se os dará Y ahí nos quedamos No El Señor dice Pedir Y se os dará Buscar Y hallar Hermano Sergio ¿A qué fue? A perder tiempo Hombre A buscar La bendición Ay hermano No basta Solo con orar No Hay que actuar Por eso Muchos Miren No vengo a ofender Ni a insultar A nadie Muchos creen Que basta Con solo orar Y orar Y orar Y orar Y orar No Hay que orar Pedir la dirección De Dios Pero hay que buscar Donde realmente Dios tiene preparado La bendición Para nuestra vida Dile ofrenda De aplausos A Dios Como lo hizo Mi hermano Y lo que me bendice Tanto Es de que Mire Dijo Cinco años Hermano Hermano Sergio Ojalá que cumple Ojalá 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 Y para eso Me invitaron La hermana Dina Para darle consejo A través de la palabra No de verdad Porque muchos Han fracasado Porque mire Antes de decir Pregunto Cuando Dios Promete algo El cumple Si o no Y cuando la iglesia Promete algo Cumple Cumple Cumplimos No seamos Sinceros Cuando nosotros Prometemos algo Cumple Cumple Ahí está el problema Toque Dile al que está A su lado No te olvides De lo que prometes Dilo Si quiere Dele un beso Si es suyo Es suyo No de verdad No hay ningún problema Yo vi que Como que ya Yo No estamos En cuadra No pero No 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 Cuántos están alegres En esta mañana Yo estoy alegre Dile aplauso al señor Le decía Eso es el problema Que tenemos Dios promete Pero Dios Quiere que nosotros Cumplamos con él Y el problema De que a veces Mire Mire hermano De verdad Prometer Es fácil Pero cumplir A veces Nos es difícil Pero cuando Hemos entendido Los planes De Dios Hermano Mire Con Dios No se hace bola Hombre Yo no sé Por qué La gente Hermano De verdad Así como lo oye Así como lo oye Le decía Mi hermano Sergio No te olvides De la promesa Papá Es más Yo estoy seguro Yo quiero declararte Una palabra Que en menos De cinco años Vas a ver Lo que Dios Va a hacer contigo Posiblemente En unos tres años Pero si ya Hiciste Promesa Dentro de cinco años Gloria a Dios Pero que no Pases más Del tiempo Porque ahí es Donde ha habido Fracaso Los mismos Hermanos Me llaman A mí Y me dicen Hermano Jerónimo Una oración Por mí Por favor No sé ¿Qué me pasó? ¿Y qué te pasó? Le digo yo Si hermanos Que fíjense Que viene un fracaso Terrible ¿Pero por qué? Si hermanos Que fíjense Que ya tengo Tiempo Estar aquí ¿Y cuánto tiempo Prometiste De que tienes Que tienes que estar Allá Fíjense Que mire Yo le dije A mi esposa A mis padres A mi pastor Y la iglesia Un lapso De cinco Seis años ¿Y cuántos años Tienes Estar allá Ahora Ya llevo Doce años Tu merecido Tu merecido Le digo yo No queda Pero si queremos Que nos vaya bien Cumplamos Y seamos Obediente A la palabra Amida Pastor Pastora Dios te dice Serás Prosperado Iglesia El Señor Te dice Serás Bendecido Hasta incluso Esta palabra Dios me dice A mi Jerónimo Serás Prosperado Y yo recibo Esa palabra Yo no sé si usted Lo recibe En esta tarde En esta mañana Le aplauso Al Señor Y dile Gracias Gracias Sabe que te dice Dios Pareja Los voy a bendecir Dice el Señor Ustedes Los voy a bendecir Hermana Que tienes ahí El celular De color azul Sabe que te dice El Señor Mujer Te voy a bendecir Dice el Señor Dice el Señor No lo dice Jerónimo Y cuando Dios Promete El cumple Cuanto se alegra Por esa palabra Una palabra Que motiva Una palabra Que hace Mire Fortalecer Una palabra Que nos hace Mire Alegrar El corazón Yo me alegro De verdad Cuando Dios Me habla A mi De una Prosperidad Eso indica De que Dios Me ama Eso indica Que Dios Me quiere Eso indica Que Dios Me aprecia Cuanto se alegran Porque el Señor Nos ama Y de hecho Hasta lo cantamos Porque decimos Yo tengo Un amigo Que me ama Y eso sí Es un amigo Verdadero No como aquellos Amigos que te dicen Por ahí Te amo Y en la espalda Te acuchillan No Nuestro Dios Cuando Él nos dice Yo te amo Y de verdad Él nos ama Y nos ama Con amor Eterno Cuando dice Gloria a Dios He aquí Que mi siervo Será prosperado Dice Dios Y no solamente Será prosperado Sino que también Será engrandecido Y exaltado La palabra Engrandecer En su Idioma Ayúdeme Pero Ya estoy aprendiendo En mi habla En mi idioma Engrandecer Es Que Que te parece Que te parece Que Y será Que más Exaltado Que tal Que le parece No solo Será prosperado Sino que Será Engrandecido Engrandecido Como fue Uno de los Partiartas Hablando De Abraham Dice la Biblia Que Abraham Era un hombre Prosperado Era un hombre Bendecido Era un hombre Ay hermano Que la misma Que la misma Gente lo ponía En alto Bueno que por cierto En primer lugar Es Dios Pero la misma Gente también Se quedaban Con la boca En otras palabras Se quedaban Con la boca Mire Amén Amén Y nos vamos A quedar Con la boca Abierta Con la familia Que es muy Bendecida No lo digo Por orgullo Ni por jactancia No vaya a pensar Usted Si pues Como es su compañero De la misión Poder y fe Por eso Los ponen En alto No Nada que ver Nada que ver Sea de la misma Misión O no de la misma Misión Cuando la persona La familia Los siervos De Dios Tiene la gracia Y Dios Está a favor De ellos Y que culpa Tiene uno Cuando dicen Amén Es como yo Acaso no hay Otro predicador Mejor que yo Hay o no hay Sean sinceros No hablen pues Hay otro Mejor que yo Si o no Yo mismo Se lo voy a dar La respuesta Si hay Mejor que yo Pero no Ha de haber otro Que tenga la misma Gracia Como lo tengo yo La gracia de Dios El favor El favor de Dios Cuanto dice Gloria a Dios Le aplauso Al Señor Acaso que no hay Otro mejor Que nuestra Hermana pastora Nicolasa Ay Pero como Ella Mire Tiene la gracia Y Dios Está a favor De Por eso yo creo Que hasta la gente Se han Han quedado Pero que tiene Esa señora Porque así no Llaman la gente Pero que tiene Esa señora Porque tanta Gente la llama Pero porque Aquí Que no sé Que oración Aquí oración Allá Consejería Pero porque Y aquella persona Que hasta título Tiene Pero ni las moscas Se le asoma Es que la gracia De Dios El favor De Dios Cuanto dice Gamén A su nombre Será engrandecido Y exaltado Y será puesto Muy En alto Estos son promesas Estos son promesas Ahora Las condiciones Yo les dije Que no les iba Predicar mucho tiempo Ya solo me quedan Diez minutos Ahora las condiciones Vayamos Que condiciones Eso es lo que Dios Promete Amén Me explico Me entienden Verdad Esas son las promesas Ahora que condiciones Para que las promesas Sean una realidad Vayamos En el libro De Deuteronomio Si no estoy mal Capítulo 8 Aquí están las condiciones Deuteronomio Capítulo 8 Búsquelo conmigo Por favor Parece que ya se están muriendo Del calor Deuteronomio Capítulo 8 Verso 11 Ahí está Miren las recomendaciones Porque las promesas Y de hecho Promesas Ahí están Las bendiciones Ahí están Pero que condiciones Que requisitos Que llenar Verso 11 De Deuteronomio Capítulo 8 Verso 11 Dice Que dice la palabra 1, 2, 3 Ahí está Dice Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo te ordeno Hoy Toque dile Que está a su lado Tenga cuidado Eso Hermano Hermano Sergio No te olvides De Dios Es el problema El problema Más serio Que hay Que cuando van Miren Antes de salir Ahí sigla Como lo he dicho Varias veces Señor Guárdame Líbrame Señor Hasta hace promesas Señor Si logro pasar Papá Voy a construir El templo Hasta Que no dice Señor Si logro pasar Voy a comprar El mejor Audio El equipo Para el grupo Señor Si pues Como no ha pasado Pero Sergio Pero Sergio No Sergio No Sergio No Lo siento En mi espíritu Sergio No es así De verdad Dios me daba Una palabra Cuando Mi mala pastora Hablaba Mire Es que eso No es normal Por lo que está pasando Por lo que ella ya menciona No quiero repetir Que Dios Mire Bendijo Tremendamente Y aún vienen Bendiciones Más Todavía Porque esto es apenas Un principio Apenas es un comienzo Para la gloria Del Señor Pero hermano Sergio No te olvides De Dios Busque a Dios Ay Posiblemente Usted me dirá Pastor Jerónimo Pero ni tiempo hay Ahora en su trabajo Yo lo felicito Porque yo tengo unos amigos Que me dicen así No hay tiempo Pastor Ora en su trabajo Como me dice a mí Mi chofer Mi hijo Papa ¿Qué hacemos? Yo siento algo Que hay necesidad De orar Entonces yo le digo Mira No nos detengamos Sigamos marchando Vamos a la marcha Pero ore Y en tu corazón Y yo también Voy a estar orando En mi corazón ¿Se puede o no se puede? Si se puede Claro Mire No te olvides ¿Por qué? Porque es más fácil Olvidarse de Dios De verdad Razón tuvo uno de los salmos En cuanto dijo Bendice alma mía A Jehová Y no te olvides Ninguno de sus beneficios Porque es más fácil Odiar Pero gloria a Dios Por aquellos hermanos Por aquellas familias Por aquellas personas Es como la familia Mire Es como la familia Yo no sé Yo no sé De quién De quién surgió La idea En cuanto celebrar Este culto De acción De gracia Por el año Mire hermano Por el año De haber llegado Mi hermano Sergio De los Estados Unidos Eso indica De que han entrado Mire En una obediencia Y temor Hacia Dios Aleluya Porque es más fácil De haber dicho La pastora O el pastor O la familia No hijo Isaías Mejor no realicen Nada Mejor vamos a comprar Algo Que 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 Cosas materiales No pero ellos Dijeron Hagamos un culto De acción De gracia Y sabe Hermana pastora Hermano pastor Familia pastoral Mire Cuando se realiza Estos Actividades Estos eventos Mire Esto indica En cuanto Mire Provocamos Las bendiciones Y cuantos Quieren provocar La bendición Y mire Para provocar La bendición Hay que invertir Hay que hacer algo Hay que hacer Fiesta Para la gloria Del Señor Mire Número uno No olvidarnos De Dios Número dos Mire Atesorar Sus mandamientos Guardar No olvidarnos De Dios Y guardar Sus mandamientos Dos cosas Dos cosas Dos cosas Le dejo en la mente De mi hermano Hay más Hay más Pero vale Vale más Poco De verdad Vale más Poco Porque le puedo dar Un sinfín De claves Puntos Importantes Pero vale más Uno No olvidarse Seguir orando Seguir Clamándole Al Señor Seguir llorando Delante De Dios Y no solamente Orar Y orar Sino que también Adorar El nombre Del Señor Honrar A Dios Y dice Dios Yo honro A los Que me Honran Cuanto dice Gloria a Dios Yo honro Ahí está Cuídate De no olvidarse De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo te ordeno Con esto voy a terminar Otro pasaje Igual manera Como para cerrar Con grandes promesas Éxodo capítulo 23 Búsquelo por favor Éxodo capítulo 23 Verso 25 Ay hermano Amado y hermana Ya lo tiene Éxodo capítulo 23 Verso 25 Dice la palabra Del Señor O dice Dios Mas a Jehová Vuestro Dios Serviréis Él Bendecirá Tu pan Que bendice Dios Tu pan Tu alimento Y que más dice Y tus agua Ay 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 Gracias Padre Y dice Y yo quitaré Toda enfermedad De en medio De en medio De ti Que le parece Dios no solamente Va a prosperar A mi hermano En Todas las áreas Sino que va a bendecir Sino que va a bendecir En otras palabras Su trabajo Va a bendecir Su alimento Y Dios va a tener Cuidado de Él Porque Dios Le dice Yo quitaré Toda Enfermedad De ti Me atrevo a decir Posiblemente Posiblemente El hermano Sergio Tal vez iba con Un problemita De salud Pero cuando Él va a regresar Va a regresar Que Enfermo No los oigo Él va a regresar San Va a regresar Saludable Y bendecido Para la gloria Del Señor Aplántenos Si así lo desean Es como usted hoy Posiblemente Vino enfermo Pero hoy va a salir Hoy va a salir Porque Dios te dice Yo quitaré Toda Enfermedad Quien dice Jerónimo La pastora Nicolás Quien dice La hermana Dina La hermana Solista Hermana Ana Quien dice Dios Y cuando Dios Promete Él Lo Cómo Si el Señor Te dice Mi hermano Amigo Uy hermano Yo voy a Poner En alto La radio Libertad Y si usted Ve en vivo Él lo hace Aunque algunos Podría ser Están en contra Pero cuando Dios dice O cuando Dios abre Puerta Ay Ramazón De la gloria Y siento En mi espíritu Dios te dice Hermano Sergio No te vengo A emocionar Vengo a darte Esta palabra Que Dios pone En mi mente Mi corazón En mi boca Y Dios Te dice Yo he abierto Puertas De bendición Delante De ti Y hazlo Lo que desea Tu corazón Y espere Lo que has Anhelado Dentro De tres Años Y medio Dios pone En mi boca Hermano Dentro De tres Años Y medio Te vas A quedar Sorprendido Por lo que Yo tengo Preparado Para ti Pero no te Olvides De mi Tus compañeros Ministros De la alabanza Se quedarán Sorprendidos Por lo que Voy a hacer Contigo Y con todos Ustedes Dice el Señor Y ramáis Su acandalabas Ojalá Santo Es más Yo tengo Planes Sobre mi Obra Dice el Señor Pastor A Nicolás Y ramáis Su acendo Rabáis Ojalá Sor el Pere El momento Dice el Señor Y todo Será una Realidad Lo que Has soñado Sierva Dice el Señor Será una Realidad Irracanda Ramayzó Calabanda Que tal Si te pones Un momento De pie Ponte de pie Hermano Sergio Yo sé que Me estás Viendo Me estás Escuchando Te dice El Señor No te Alejes De mi Es más Invite A tus Amigos Compañero De apartamento Compañero De trabajo Porque A ti A ti Dice el Señor Hermano Sergio A ti Tengo Complacencia Dice el Señor Porque tú Eres Mi Elegido Y tú Eres Mi hijo Amado Yo te Daré Poder Y autoridad En tu Boca Dice el Señor Todo lo Que Confesares Con tu Boca Eso Será Hecho Hijo Dice El Señor Y Ramay So Candal Abay So Sierva Mía Pastora Pastor Familia Pastoral Aún Tengo Planes Mejor Dice El Señor Solo Clame Y Espere El Momento Y Será Hecho Padre Dios Yo Levanto Mi Mano Bendigo La Vida De Tu Hijo Mi Hermano Sergio Augusto Padre Y Ramay So Kenda Rabay So Jala Gracias Padre Porque Señor Tu Su Trabajo Que Tu Gracia Si Señor Mi Gracia Está Sobre Ti Hijo Sergio Augusto Dice El Señor Donde Tú Pusieres Tu Mano Podré Tu Nombre En Alto Dice Dios Porque Yo Estoy A Favor Tuyo Y Ramay So Acá En La Yo Te Guardaré Te Protegeré Muéstrales Tu Gracia Tu Misericordia A Favor De Ellos Bendigo La Vida De Tu Sierva Mi Hermana Pastora Nicolasa A Su Esposo Mi Hermano Pastor Y La Familia Pastoral Señor Que Tu Gracia Este A Favor De Ellos Cada Día Padre Señor Muchas Gracias Porque Tú Los Amas Porque Tú Estás A Favor De Ellos Padre Amado Bendigo También A Sus Compañeros De Este Ministerio De Alabanza Señor Concédales El Deseo De Su Corazón Padre Que Tu Gracia Este A Favor De Ellos Sígalos Usando De Una Manera Muy Especial Señor Presentamos Y Lo Dedicamos Señor Este Culto De Acción De Gracias Ante Tu Presencia De Parte De La Familia En Este Lugar Padre Muchas Gracias Jesucristo Amado Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Señor Y Amén Amén Aleluya Gracias Por su Atención A la Palabra Del Señor Y Quiero Agradecer También Por este Espacio Y Nuestro Hermano Coordinador Con Nosotros Y Él Continuará Amén Amén